La voz que dice, devorame, devorame, tu cuerpo pide acción y yo te lo voy a dar Siento una sensación que te se acaricia, te quiero amar, tu cuerpo pide acción y yo te lo voy a dar Una sensación de descontrol, recorriendo tu cuerpo, mezclando el amor, tú me vuelves Flotando en el aire, estoy ready pa' atacarte, seguida te suelta cuando empiezo a tocarte Haz lo que quieras conmigo, atácame sin miedo, déjame en intensivo mujer Quiero ser tuyo en definitivo, tú eres mi motivo y pa' siempre te quisiera tener Abusa, abusadora, me demora cualquier hora, y no pierde tiempo cuando yo la pillo sola Dice que mi dosis en el sexo la descontrola, me arranca el alma sin cuchillo ni pistola No te jodiste, dale al frente, no digas detente, es algo diferente, lo voy por romperte Ojo conmigo no y ve, si tienes que un canto de puerto de la mesa Tengo que dormir, escucho una voz que dice, devórame, devórame, devórame el cuerpo pide acción y yo te lo voy a dar En el momento que te va, te deseo de nuevo, quiero volverlo a hacerlo, tu cuerpo me buquea La noche entera, pasarla contigo, duro es el castigo cuando sube la mareja Crébete, pa' que liberes la tensión, no hay límite cuando te te duro Esto va a quedarse en silencio, ma' y solo en trotillo Eres mi tentación, hoy vivirá momentos de fuerte tensión Le gusta cuando yo la dejo sin respiración Tú eres mi atracción, mi adicción, hoy vivirá contentación Y otra de mí, escucho una voz que dice, devórame, devórame el cuerpo pide acción y yo te lo voy a dar Y otra de mí, siento una sensación que dice, acaricia, ver, tu cuerpo pide acción y yo te lo voy a dar Y otra de mí, siento una sensación que dice, acaricia, ver, tu cuerpo pide acción y yo te lo voy a dar